Son diseños que fusionan arte, moda, danza, sostenibilidad e inclusión. 17 reconocidos artistas españoles y japoneses han intervenido trajes diseñados por Manuel Fernández. Y Sevilla ha sido el punto de partida y la inspiración. Esta colección fusión entre el kimono y la bata de cola se compone de prendas que han sido confeccionadas por víctimas de la trata y de tejidos y sombreros creados con materiales reciclados. Anuka Aisa, Renato Costa o Yossi Sislay son algunos de los 17 artistas que han intervenido en los trajes lienzo de Manuel Fernández. En marzo la muestra viajará a Japón, donde se creará un metaverso y los trajes serán digitalizados para contemplarlos también de forma virtual.